Señora de madrugada Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su carnada y que bien trabaja Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fue oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Si se ha cambiado de nada, se reúne su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan madrugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, y su cara la decora Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora, si se enamora por ahí de algún buen cliente Y sigue siendo señora, y su cara la decora, que con su traje apretado Mírala, mírala, como camina de frente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ella nunca está pendiente, no le hace caso No le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora, frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele paso Una más Sigue siendo señora, frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora, frente a la gente Qué gran estafa Por ti, muy bien su carnalda Qué bien trabaja ¡Rico! ¡R-R-R-R-Rico! Señora de madrugada Siempre piedra la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Situé en el culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas salvanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas salvanas Y nos negamos a dejar estas salvanas Y siento que su piel mojada Y me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de invierno Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo El gallo El gallo El gallo Si esto no es amor Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos entero Si esto no es amor Pero qué es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Así es Hoy te vuelvo a besar a escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para ti Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre 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 Siempre, siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 longitud. Gracias. corpses Ramirez Para no perderte algo quieren ver por el principio trans zagudimiento ¿Qué puedo hacer tan especial que nunca, nunca habrá otra igual? Es mi mujer, es mi mujer, con defectos y manías, yo la quiero, yo la quiero solucionar Es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo moriría si me faltaría Es mi mujer, es mi mujer, yo la elegí una entre mil, entre mil y así la quiero Es mi mujer, es mi mujer, yo la beso con ternura y con pasión y le doy mi corazón Es mi mujer, es mi mujer, únicamente tú, solo tú, eres mi mujer Es mi mujer, la que me cocina, es mi mujer, la que a mí me cuida, es mi mujer, la que a mí me pancha Es mi mujer, ay qué linda es, esa es mi mujer, yo no la quiero perder Es mi mujer, quien ama he sido yo, esa es mi mujer, cuando estás sin maquillaje Esa es mi mujer, con arrugas y mil canas, esa es mi mujer, la amenazan por doquier Esa es mi mujer, quiero envejecer contigo, esa es mi mujer, yo seré tu fiel amigo Esa es mi mujer, y como un perro fiel, esa es mi mujer, ahí estaré contigo Yo la elegí una entre mil, y así la quiero Y vi Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y querados en mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Venen por los que se queden, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, lloren, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me lloren, no me lloren, nadie es eterno en la vida Oigan que toquen salsa, salsa, es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida, no me lloren Pero adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida, no me lloren Nadie es eterno en la vida, no me lloren Nadie es eterno en la vida, nadie es eterno en la vida Nadie es eterno en la vida, no me lloren Para una fría, oye, no me traigan flores Dale, pa' abajo, siete, diez ¡Vamos! Pero no lloren para el que se muere, que ya se fue No me lloren Que para siempre, que para siempre se va No me lloren Para tumba fría, no me traigan flores No me lloren Amigas, mis rosas de muchos colores No me lloren Cuando yo no muera, para tumba fría me voy No me lloren Dale, pa' abajo Dale, pa' abajo Sí Dale, pa' abajo ¡Snega! ¡Snega! Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida, amarnos sin miedo Sin falsos orgullos, esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor, amarme Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos, esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor, amarme Ay, 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 ay Amarme Ay, 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 ay Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo que yo Porque no es el tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Porque no es el tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Yo, tú quieres ser mía Amarnos, amarnos, amarnos así Para toda la vida ¡El canto! Quieres ser como yo Quieres ser mía Tú me prometes, yo te prometo Tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte Quieres ser mía Acuérdate siempre mi amor Que somos los dos Igual de importante Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Mi amor, yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Ay, de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi amor Solo para ti, solo para ti Solo para ti yo seré Yo quiero ser tuyo Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor, yo te regalé Yo te lo juro, mi niña Yo te lo juro, mujer De tu amor, no puedo olvidarme De tu amor Tú eres el tuyo Y tú quieres ser mía Y tú quieres ser mía Tú eres mi amor, nada he Y tú eres tuyo Estamos tan lejos y pasan los días sin verte oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Viviendo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir y porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Y el tiempo es el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir y porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con Mi fantasía Y alegría A ti volveré Y quiero volver Será mi castigo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver No me abandones Quiero volver Ábreme tu corazón Quiero volver Quiero volver Yo quiero tenerte cerca Quiero volver Quiero volver Y hoy me encuentro desplazado Te marcaste Y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar El precio de tu amor El precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía Vida mía no estarás Vida mía no estarás Macho mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Burlé todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste Y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Macho mi ropa al pensar Cuando paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me mata la soledad Sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me envuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Me mata la soledad Me mata la soledad Me mata la soledad Me envuelve 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 la soledad Puedo vivir sin ti, vida mía, no tengo felicidad Me envuelve la soledad sin ti Ahora me encuentro solo, solo porque tú no estás aquí Me envuelve la soledad sin ti Soledad del destino, que silencio hay en mí Me envuelve la soledad sin ti Y ahora, como me extraño, mi amor Me envuelve la soledad sin ti Hace la muerte una noche, y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro, que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared, que la vida me había puesto Luz roja me apuraba, y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero inventarme con la vida, y no quiero inventarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca He vuelto a la vida tantas veces Y no quiero inventarme con la vida, y no quiero inventarme con la vida Y no quiero inventarme con la vida, y no quiero inventarme con la vida Y no quiero inventarme con la vida, que la vida me había puesto La luz roja me apuraba, y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero inventarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco viene un burro y me sepulta He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces Yo me preguntaba, pues no me acordaba Si aquella noche Yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces A mira que le doy gracias a Dios Lo que paso, paso Uno nunca sabe He chocado con la vida tantas veces Pero yo tengo para que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces Y me he sepulta He chocado con la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito, quien tuvo la culpa He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida Que ya venga, que ya venga tiros ruas Que ya venga los paramédicos Se mueren, se mueren Se mueren, muchachos Ahora contigo el mundo es distinto Me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente Un hombre que siente amor de verdad En tus brazos vuelvo a ser El hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría De vivir ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó Ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Ya el fantasma de la noche se alejó Ahora de mí, no hay espacio de mi horario que no sea para ti, solo por ti Ahora contigo, contigo, me siento feliz, que felicidad Ahora contigo, se fue el fantasma de la noche, ahora tengo tranquilidad Ahora contigo, a mí me sobran motivos, me siento feliz, para comenzar Ahora contigo, ahora soy un hombre nuevo, que siente amor de verdad Ahora contigo, contigo, me siento feliz, vuelvo a ser el hombre aquel, el hombre aquel, que a ti te supo querer Ahora contigo, solo para ti, me siento feliz, ay, solo para ti seré Siempre Ahora contigo Contigo Ahora tu mundo, me siento feliz, hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo, oye, solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo, tuyo, tuyito Contigo Contigo Ahora yo vuelvo a comenzar Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue el fantasma Se fue el fantasma El amor El amor, el amor, el amor, el amor Contigo Por eso yo, hoy ya me siento contento Contigo Porque te quiero, porque te adoro, porque te tengo a ti Contigo Contigo Que felicidad El estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo Contigo Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Muriendo Vives, comes Pero sé Que no le amas De veras Me confías Estás tan solas Tus penas Y yo ¿Qué puedo hacer? Mi amigo Es él también Te amo Y quisiera Gritar Enamórame Adicción En las redes De favor Atrápame Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamórame Intentemos Intentemos escapar Líbrame Enamórame Es lo que se ve Lejos de esta realidad Prométeme Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Muriendo Tú vives Con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías Tan solas Tu pena Y yo Te puedo hacer Mi amigo Es él también Te amo Y quisiera Reindar Inamórame Inamórame Adicción En las redes De tu amor Atrápame Inamórame En tu crecer Con tu cuerpo De mujer Sedúceme Inamórame Adicción Intentemos Escapar Libérame Inamórame Enloquecerme Lejos de esta realidad Prométeme Que en mi alma Serás Inamórame 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 En las redes En las redes De tu amor Atrápame Inamórame 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 Con tu cuerpo De mujer Ay Sedúceme Inamórame 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 Intentemos Escapar Nena Libérame Inamórame San Enamórame Prometeme Júreme Júrame, siempre que mía tú serás ¡Esamorame! Enamorame, enamorame Tú sabes que necesito tu cariño Yo, yo necesito tu querer Enamorame, enamorame Te amo y quisiera gritar, quisiera gritar así ¡Atrévete! Enamorame, enamorame Con tu mirada, apricióname Y tu linda sonrisa, enamorame Con tu caminar, apricióname Y tu manera de ser, enamorame Como me gusta, apricióname Y tú lo sabes, enamorame Que voy a hacer, apricióname Si no estás junto a mí, enamorame Me vuelves loco, apricióname Con una caricia, enamorame Y con un beso, apricióname Tú me estremeces, enamorame En la intimidad, apricióname Con mucha chusura, enamorame Vesternos y amornos, apricióname Cada día más y más, enamorame Que viva el amor, apricióname Enamorame Enamorame Me despisto en esta noche Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al río Despirando el tibio frío Haciendo nuestra oversión Un capítulo comienza Otro llega a su final Pues la vida es la novela Donde queremos actuar Cuando llegará el momento En que la pueda besar Arropar en sentimientos Y mi amor poderle dar Están apagando luces El telón vuelve a bajar Ha pasado otro camículo Donde no pude actuar Seguiré con mi novela En mis sueños nada más Actuaré a cada momento Junto a ti sin despertar Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al río Despirando el tibio frío Haciendo nuestra oversión Porque este amor Pertenece a una novela Es una novela de amor Es una novela romántica Porque este amor Pertenece a una novela Y estoy solo Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Porque este amor Pertenece a una novela Donde me rodean las paredes Donde estoy Donde estoy Y ella no está Y ella no está Romántica Es una novela ¿Sabes? ¡Eh! Porque este amor Pertenece a una novela Pertenece a una novela Pero yo soy el protagonista De su amor Tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Hierro, pala, hierro, pala Y sentimientos Y mi amor poder de dar Porque este amor Pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida Es una novela Donde todos queremos actuar ¡Tremenda novela! ¡Oiga, director! ¡Vende la luz! Un capítulo comienza Es una novela Es una novela No llega a su final Es una novela Mira, sabe que la vida Es una novela Es una novela Es de amor Oye, oye, queremos actuar Es una novela Cuando llegará el momento Es una novela En que te pueda, en que te pueda besar Es una novela Y es que soy, es que soy El protagonista Es una novela Es una novela De su amor Tan especial Es una novela Fin ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Pídeme lo que quieras, yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas que te deje de querer Yo no podría Cariño, ¿para qué quiero la vida? Eso es negar el amor y mundo, el perdón Es arrancar un corazón que aún palpita Y no se puede vivir sin el corazón No, por favor, tú jamás me lo digas No, por favor, ni lo intentes pensar Que tu cariño para mí no tiene precio Y aunque tú me lo pidas, no te podré olvidar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que con una sonrisa, pierdo mi voluntad Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Mi mundo de ilusiones se vuelve realidad Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que me enloquece el alba No lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que por ti yo he cambiado Tengo que confesar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Pero nunca me pidas, nena Que te deje, que te deje de querer Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Sin tu cariño Sin tu cariño ¿Para qué? ¿Para qué quiero Navidad? Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Tú me enloqueces el alba Yo no lo voy Yo no lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Es que por ti yo he cambiado Lo tengo Lo tengo que confesar Y yo Tan Siempre Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Contigo Mi mundo de ilusiones Se vuelve Se vuelve Se vuelve realidad Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Aunque tú Y aunque tú Y aunque tú Me lo miras Nunca, nunca, nunca Yo te podré olvidar Yo te quiero tanto, mi amor Yo te quiero tanto, mi amor Yo te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto, mi amor Sin ti la vida no es nada Sin ti la vida no es nada Te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto, mi amor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!